Hola, bienvenidos. Ahora me tomo cinco minutos para estar con Dios. Este espacio lo llamamos Mi Momento con Dios. Son esos cinco minutos que te pueden cambiar el resto de todo el día. Y hoy quiero compartirte una inquietud particular. ¿Qué tiene que ver con las buenas obras que hacemos y que a veces nadie ve? ¿Por qué? Muchas veces estás enojado, estás con ganas de vengarte de alguien y entendiste que Dios no aprueba eso y que Dios va a tomar control, que Él va a acomodar las cosas, que Él va a corregir a quien tenga que corregir. Y uno pelea hasta que por ahí dice, bueno, aquí estoy, Señor, obedezco. O muchas veces viene una tentación que parece que te quiere hacer caer, que te quiere hacer caer para que destruyas algo, algo que te puede hacer perder tu matrimonio, tu trabajo, tu integridad o lo que sea. Y estás peleando hasta que por ahí, listo, pasó esa oportunidad y dijiste, lo logré. Nadie aplaudió. Nadie te dijo, qué bueno que lo hiciste. No viste a nadie que venga a ponerte el brazo en el hombro a decir, tremenda tu fidelidad con Dios. Pero muchas veces me encontré en una situación parecida y después de lograr una victoria frente a una tentación que parecía que me iba a aplanar, que venía como una aplanadora y que venía para aplastarme, yo dije, no, 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 no. Y vencí esa tentación. Se hizo un silencio y hasta parecía que el diablo me preguntaba, ¿Y qué lograste? ¿Qué ganaste? ¿De qué te sirvió? Sí sirve, y sirve mucho, más de lo que vos pensás. Primero, porque aunque cuando la palabra dice que cuando venimos a Dios, Él perdona todas nuestras faltas y todos nuestros pecados y los borra para no acordarse nunca más de ellos, también Dios dice que Él lleva una lista cuidadosa de todas nuestras victorias. Nadie te vio, nadie te vio. Estabas solo en tu casa y tenías una tentación, o estabas solo en la oficina y tenías tentación de que alguien se olvidó un fajo de dinero y estás peleando con eso porque querés ser buena persona, querés ser buen cristiano, no querés que un empujón del diablo te convierta en ladrón o te convierta en infiel. Estás peleando con eso, lograste, pasó la tentación, y el diablo a veces como que sonríe, te dice, sos un sonso, no aprovechaste tu tiempo, tu oportunidad. Y en ese silencio, la fe nos hace entender algo, que Dios toma nota de todas nuestras cosas. Él dice varias veces en la Escritura, yo conozco tus obras. Ya no tomo nota de tus pecados porque te perdono, ahora tomo nota de tus victorias. Cada vez que lograste vencer, Dios te aumenta la dosis de autoridad y de fuerzas. Pero en serio. Él hace una declaración tan importante, tan fuerte, que dice, al que venciere, cuando querés soltar todo en la debilidad o en la lucha de una tentación, o cuando sentís que estás agobiado y querés tirar la toalla y no seguir adelante, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Dios te dice, cada vez que hagas una buena obra, cada vez que venga un enemigo tuyo y lo ayudes, a pesar de que fue tu enemigo, cada vez que perdones a alguien y le digas, Dios, no merece perdón, pero por amor a vos lo voy a perdonar, esas cosas no producirán premios ni copas ni trofeos, pero en ese instante, algo invisible a los ojos humanos, pero poderosísimo en el mundo espiritual y en tu propia vida, será que Dios te tomará de tu posición cristiana y te pondrá en una estatura mayor, cada vez de mayor autoridad. Si alguna vez le dijiste a una tormenta que venía sobre tu vida, quiero que te calmes y no te hizo caso, ahora va a responder diferente, porque tu nivel de autoridad estará más, mayor. ¿Y qué es que aprendí diez libros de la Biblia? ¿Por qué tengo esa autoridad? Porque venciste cuando estabas por hacer algo incorrecto, venciste cuando estabas a las puertas de un pecado, venciste cuando estabas a las puertas de una desobediencia a Dios. Esa victoria en silencio, sobre ese mal, te va a traer victorias tremendas en los negocios, en la familia, en tu vida, en tu salud, en tu ánimo y en tantas otras cosas. Aunque nadie te aplauda, seguí haciendo el bien, porque Dios te va a respaldar y tu autoridad y tu carácter espiritual serán cada vez más firmes y más poderosos. Tu carácter será poderoso, tu autoridad hará que el diablo quiera cruzar la calle cuando te vea, por la autoridad de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga cada día más.